Muy buenos días, ya tardes. Recordaron ustedes que el mes de julio pasado, al darles a conocer la resolución que adoptó esta Secretaría, respecto de diversos trámites presentados por particulares, fijamos dentro del criterio general de fomento a la competencia, los principios que guían la política en materia de telecomunicaciones. Quisiera recordarlos aquí. Garantizar la explotación eficiente del espectro y el pago de una contraprestación por las concesiones. Entonces, evitar la acumulación del espectro, incrementar la penetración y la cobertura de los servicios, introducir nuevas tecnologías y servicios y permitir la continuidad de los servicios para el usuario final. Un mes después de que señalamos estos principios, podemos comunicarles que la Secretaría ha resuelto en estos días lo siguiente. Siete prórrogas de títulos de concesión para el servicio de radiocomunicación especializado de flotillas, adicionándoles como servicio adicional la telefonía móvil. Esto propicia convergencia de sus servicios en beneficios en beneficio de las propias empresas concesionarias y sobre todo de sus usuarios, en este caso ampliando la gama de proveedores de servicios de telefonía móvil de manera importante. Se ha autorizado también una prórroga de 25 MHz para dar el servicio de telefonía móvil en la región 9 a uno de los principales proveedores y al mismo tiempo se determinó recuperar para el Estado aproximadamente otro tramo de similar tamaño del espectro en las bandas de 100 y 400 MHz porque había dejado de usarse y estaba asignado principalmente para la telefonía a bordo de vehículos. En suma, las prórrogas de espectro que le referí y la autorización de servicios adicionales suman cerca de 53.5 MHz por los cuales las empresas deberán pagar 955 millones de pesos previo a la entrega de los títulos de concesión y adicionalmente pagarán derechos conforme a la ley respectiva y por los servicios adicionales por aproximadamente 80 millones de pesos anuales durante el tiempo en que provean estos servicios. Adicionalmente a estas acciones se han resuelto y comenzaron a entregar a los particulares que lo solicitaron modificaciones a títulos de red de empresas de telefonía móvil en dos casos. Con el objetivo de que puedan prestar servicios de radiocomunicación especializado en flotillas ampliando así la gama de servicios que prestan. También se han resuelto 16 permisos para comercializar servicios de telecomunicaciones e instalar y operar estaciones terrenas transmisoras. Para las empresas estas acciones dan certeza jurídica, les permiten planear sus inversiones de largo plazo, realizarlas y avanzar en el propósito de lograr en el menor plazo posible la convergencia de servicios. En particular, los permisos para comercializar servicios permitirán a pequeños y medianos empresarios ingresar al mercado de telecomunicaciones con bajos volúmenes de inversión. Para los usuarios, las opciones de contratar empresas y servicios se amplían con estas acciones bajo una mayor gama de paquetes tarifarios y con mejores condiciones de calidad. Les haremos entrega de un grupo de anexos en los cuales todos y cada uno de estas prórrogas parciales, prórrogas, permisos y autorizaciones les serán dados a conocer.